Buenas, buenas. Ahora se oye ya. Perdona, es que se me reinicio el teléfono. Es solo, se ha apagado y se ha reiniciado. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí preparando ya día, día intenso hoy. Sí, tienes muchas cosas hoy, ¿no? Dices. Sí, hoy tengo dos entrevistas, un taller en abierto en Profoto Spain y otro privado. Ah, claro, que es martes. ¿El taller a qué horas? ¿A las tardes? Seis y media. ¿A las seis de las tardes? Seis y media. Seis y media. A las cuatro entrevista... Bueno. A las seis y media de ayer, a las ocho entrevista y luego otro taller privado. Dentro de un rato. Joder, macho, no paras, ¿no? No paras. No me dejan parar. Bueno. Para la gente de mi perfil que pueda estar por aquí o que lo vea en algún otro momento y que no sepa quién es Abel, pues Abel Castro es un fotógrafo y gran divulgador de información. Gran comunicador. La verdad es que es un grupo de personas. Ayer entrevisté a Victoria, que también es fotógrafa, y la verdad es que, bueno, salió tu nombre por ahí en medio de la conversación, os comenté que teníamos un grupo de Telegram en el que estábamos aprendiendo un montón de cosas y la verdad es que principalmente estamos aprendiendo de Abel, pese a que todos estamos compartiendo información. Yo estoy aprendiendo un poco porque yo soy una fotógrafilla, todos comparten mucha información conmigo, pero en este caso Abel es el que nos plantea estos retos que va diciendo por ahí con estas fotos con la harina y tal y cual. Y me apetecía mucho pues que hoy, bueno, pues vináis a la charla con él, que os cuente un poquito pues su faceta como fotógrafo y todo lo que hace y lo que enseña y lo que explica y lo divertido que es. Gracias. Pero ahí participan todos, o sea, al final el grupo es esta de Puta Madre porque todos aportan de una manera muy honesta lo que saben. Entonces, eso es una de las características de la fotografía, que es compartir. No entiendo... Sí, pero es curioso porque... Dime, dime, perdona. No, que no entiendo la... Yo no entiendo... La fotografía venimos de un pasado, que seguimos arrastrando cosas del pasado, que antes con la falta de información que había o lo difícil que era acceder a ella, básicamente eran revistas y charlas y poco más. Si tú tenías un truco o tenías una técnica, la podías mantener en el tiempo sin que nadie te la copiase porque era más complicado. Pero hoy en día no tiene ningún sentido porque hay 50 millones de vídeos en los que hay 50 millones de personas contando lo que aprenden y lo que saben. Con lo cual, esa parte, que aún no hay alguien que la mantiene... Sí, ahora. Bien, bien, nos hemos recuperado. El otro día me comentabas, yo te pregunté cuánto tiempo llevabas como fotógrafo y si no me equivoco, creo que me dijiste que llevabas 10 años dedicándote profesionalmente o 10 años desde que habías empezado. 10 años desde que hice mi primera foto. Vale. ¿Cómo es posible que alguien en 10 años pase de no haber hecho nunca una fotografía, por así decirlo, a estar en el punto en el que estás tú ahora, que eres embajador de Profoto, que eres un... O sea, ¿qué tienes que no tengamos los demás que somos los filtros? Obsesión. Obsesión. No, o sea, si alguien por ahí piensa que es un genio, ¿vale? Y que lo ha descubierto con 20, 30 años, está en un error. Porque genio nace uno cada 2.000 años y nace siendo genio. Es decir, tú con un año ya sabes que eres un genio. No eres un genio con 15, ni con 20, ni con 30. Con lo cual, la otra parte es horas, 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 horas y horas. Entonces, yo me he metido en muchas más horas. Entonces, a nivel anual, si lo consideras como año, son pocos. Pero si lo consideras como número de veces que he disparado una cámara o número de veces que he intentado hacer algo, pues ahí sí que sí, son miles de horas y soy así. Es decir, a mí descubrí la fotografía, me pegó, me golpeó. Y me quedé con ella y sigo igual que hace nueve años o diez años. Sigo haciendo mis pruebas, sigo investigando, sigo toqueteando todo, sigo aprendiendo todo lo que puedo de todas las personas que puedo. Porque es mi pasión. Luego, aparte, es mi profesión, ¿vale? Con la parte de fotógrafo, con la parte de profesor. Pero para mí la fotografía es pasión. Ya está. ¿Qué es lo que te gusta más de estas dos facetas que tienes? ¿La de disparar o la de enseñar? Uf. No me puedo declinar por ninguna. Son las dos. Son las dos. No puedo separarlas. No puedo separarlas porque una está asociada a la otra. Es decir, todo lo que aprendo disparando lo enseño. Y todo lo que aprendo enseñando lo aplico cuando disparo. Entonces, es una simbiosis perfecta para mí. ¿Qué te gusta más? ¿La fotografía en blanco y negro o en color? Si yo pudiese, daría todo en blanco y negro. Siempre. De hecho, disparo en blanco y negro. Porque el color me despista. Simple. El color, el cerebro humano no tiene memoria de color. Nosotros pensamos que tenemos memoria de todo, pero de color no tenemos. Yo te pongo un rojo durante 15 años, te lo quito, o te pongo una gama de rojos y no sabes cuál es el que has estado viendo 15 años. Y a mí el color me despista. Lo utilizo mucho como elemento compositivo cuando fotografío en color. Pero yo haría todo en blanco y negro. O sea, tú eres más de luz, ¿no? Yo soy de luz. Es que yo vivo con luz. Y la fotografía es luz. Y cualquiera que piense lo contrario está en una equivocación. Es decir, el primer escalón a la hora de aprender fotografía es aprender luz. El segundo, composición. El tercero, tu estilo. El cuarto es presión. Pero no, el primero es luz. Un sensor se alimenta de luz. Igual que nosotros no alimentamos de comida. Ya está. ¿Tú crees que en las escuelas, cuando la gente estudia fotografía, tienen este criterio a la hora de enseñarles? De primero empezar por luz. Yo digo que no. Yo sé que no. Pero sí, quizás deberían de tenerlo, ¿no? Hablan de luz. Pero lo hablan distrazado de diafragma, de iso y de velocidad. Que eso, sin más, son las herramientas para dejar pasar más luz o menos luz. Pero no te enseñan a componer con luz. Va más tarde eso. En su programa normalmente está más adelante. Pero sí es verdad que en los últimos años han cambiado mucho la metodología de las escuelas de dar la formación en fotografía. Y está cambiando. ¿Alguna vez has revelado una fotografía con una ampliadora y estas cosas? Yo empecé en el área digital. Luego me formé en épocas en analógico. Lo hice, lo aprendí y me volví al digital. Soy mucho más libre. Más práctico, ¿no? Soy más libre. Sí, es mucho más práctico. A ver, todo tiene su encanto. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar. Yo no estudié fotografía concretamente. Yo estudié imagen y sonido. Entonces sí que es cierto que el primer año hicimos mucho hincapié en la fotografía. Pero luego el resto de cursos, la verdad, es que era como que, bueno, era más teoría que práctica. Ya nos llevamos más hacia el vídeo, ¿no? Y recuerdo las horas estas de estar ahí revelando con la luz roja. Y tenía su rollo, ¿eh? Lo que pasa es que, hostia, no es nada como el mundo digital. Que lo pases al ordenador, lo haces lo que quieres con la fotografía. A mí tengo varios proyectos ahí escritos. O sea, yo vivo entre hacer fotografía comercial, es decir, con la que he ganado mi sueldo, en la formación, con la que es otra que he ganado mi sueldo. Y luego tengo proyectos personales que los voy haciendo, que es la manera que yo tengo de obligarme a evolucionar, a crecer, a investigarme y a investigar. Y tengo unas cuantas cosillas por ahí de mezclar analógico y lo más viejo y lo más moderno. Tengo varias cosas por ahí pendientes. ¿Cuántos proyectos personales has llevado a cabo ya? Incontables. Incontables. Más de 100. ¿Y qué tipo de proyectos son? Variables. Desde imaginarme una serie de fotos en blanco y negro simulando años 50-60, a congelar alimentos y darles fuego, a hacer una analogía de cicatrices físicas, hablando más del interior, a destrozar cielos y hacerlos como yo quiero, a hacer una serie de retratos que la gente se tapa un ojo, a hacer una serie de retratos en las que solo se ven los ojos, a hacer manos, es que yo no tengo un estilo de fotografía. Es decir, yo hago fotografía social, pero me gusta fotografiar a personas. Y en publi, en social y demás lo hago, pero me encanta hacer paisajes, me encanta hacer nocturnas. Mi manera de descansar es hacer nocturnas, fotografiar de noche. Me encantan los detalles, me encantan las proporciones inadecuadas. Tengo muchas cosas ahí. No tengo nada... Yo no podría quedarme solo con un tipo de fotografía. Me moriría. Yo sí me aburro muy rápido. Hay una cosa que me gusta mucho de ti y es esa transgresión de las normas, esa manera de decir, si esto es una norma, yo voy y me la salto. Es que no... Porque yo considero que las normas no... Es que está mal llamado hasta que son normas. Es que ¿quién ha decidido que eso es una norma? ¿Quién ha decidido que tú tienes que fotografiar con el horizonte recto? ¿Y con qué sentido? Es decir, ¿qué argumentación hay detrás para determinar que eso es una norma? No es una norma. El horizonte recto genera equilibrio. Punto. Ya está. Ya está. No hay más. Es que no hay nadie que no pueda establecer una norma y decir que el horizonte recto, si tú lo pones la foto, funciona. No es verdad. Hay cientos de millones de fotografías con el horizonte recto que no funcionan. Que tú la miras y pasas. Ya está. No te dice nada. Y hay fotos que son con el horizonte torcido que tú lo miras y genera un desequilibrio y te impacta por lo que sea. Es decir, es que llamarle normas ya está mal dicho. Nos tenemos que quitar eso de llamarle normas. Y la frase esa de conoce las normas para saltártelas es una frase que no tiene ningún sentido. Si tú esa frase la aplicas a cualquier otro ámbito de tu vida, se muere. Tú te conoces un semáforo en rojo y como sabes que el semáforo en rojo no lo paras. ¿Vale? Ni cuéntaselo a la Guardia Civil. Ya verás tú la multa que te pone. O si comes una valla venenosa, te mueres. Pero como ya sabes que te mueres, te la puedes comer y no te mueres. No, no, no. Es que no es verdad. Es que no es verdad. La regla de los tercios, la regla del horizonte, la regla de la mirada, los negros empastados, los blancos quemados. Que el ojo tiene que estar enfocado porque si no el retrato no vale. Todo eso son falacias. Son mentiras. Sí, sí. Yo creo que depende de lo que cada uno quiera explicar. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Claro. La fotografía es una expresión artística. Y como expresión artística ya carece de cualquier norma. Mira, ¿me puedes hacer un favor, Abel? Abel, es que estás muy abajo en la imagen y te tapan las letras. Ahí. Ahí. Gracias. A ver. Así te veo la cara y si no te veo ahí con las letras en media es un poco incómodo. Normalmente, cuando tú haces, por ejemplo, fotos de exterior, que hace poco estuve viendo una de las clases que hiciste sobre iluminación artificial en el exterior, ¿intentas utilizar la luz natural o prefieres siempre controlarla? A ver, el fotógrafo por defecto tiene que saber controlar la luz del sol o la luz natural, que se le llama. Lo de natural igual también es una palabra que habría que cambiarla. Y yo el primer elemento con el que juego... Bueno, no, no. Aquí voy a discrepar contigo. Eso es natural. Forma parte de la naturaleza. No. No la ha puesto nadie. No, no es verdad. No es verdad. ¿Cómo que no? El sol está aquí. La Tierra está aquí. Y en medio hay una capa de mierda que la hemos creado nosotros de manera artificial y la luz se filtra por esa capa de mierda. Viene filtrada por una capa de mierda. No, es verdad. Vale. Yo lo primero que hago es controlar la direccionalidad del sol. Me muevo para que el sol esté donde yo quiero que esté. Controlo esa luz y luego aporto la que yo necesito. Ya está. Yo juego así. Espérate que estoy leyendo los comentarios porque me he dado cuenta de que había un montón de comentarios y no los he leído. A ver. Monstruos. Ajá. Si es una flash. Ahí tiene el grupo. Ay, mierda. Vamos a ver si... Ay, maldita sea. Ya me estoy liando. Me hacía una pregunta, ¿sabes? Cuando yo empecé a aprender a disparar en blanco y negro y el profesor me dijo que lo tenía que hacer en color. Vale. Volvería a disparar en blanco y negro. No se come haciendo entrevistas. ¿Por qué no? No sé si lo entiendo. ¿Por qué te has comido una patata? ¿Dónde podemos...? ¿Dónde podemos ver fotos de las de paisaje y nocturna? En Instagram. En su Instagram. Que es AbelCastro. Abel33. No, Abel3Castro. Este es el otro. Es que el otro lo tengo en cuarentena. Abel3Castro. Desde hace un año y pico. Entonces, no lo toco. Estamos haciendo ahí una investigación de él. A ver qué ocurre. Abel3Castro. Vale. Pues ahí podéis ver sus fotos de paisajes nocturnas. Bueno, yo he visto algunas que me parecen fascinantes. Que son las de los cubos de agua. Que de hecho estuve mirándolos cómo se hizo y todo esto. Que es una pasada. Las fotos son chulísimas. Sí, es la parte... Pues eso nació como concepto. Es decir, yo como fotógrafo quiero que todo esté en su sitio. Y como para mí la luz tiene que estar en su sitio, controlo todo lo que tiene que estar. Pero me di cuenta de que controlaba todo, 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 todo. Y no había nada que me sorprendiese salvo que la persona hiciese algo. Así que empezamos a utilizar elementos que vuelan. Como agua, harina, tierra, etc. Y te sorprende. Entonces empezamos a jugar e intentar controlarlos. Para eso necesitamos unas herramientas técnicas diferentes. Como es que hay flashes que congelen la velocidad, etc. Y a partir de ahí empezamos a jugar, jugar, jugar. Y ya es un elemento que nos distingue del resto. De hecho, la foto que yo puse para anunciar la entrevista es una foto tuya. En esas circunstancias. La verdad es que yo estuve mirando y las fotos quedaban chulísimas. No sé si eran... ¿Es posible que fueran para un grupo de música o era sencillamente un proyecto? Hay mezcladas. Hay mezcladas. Las que ves con instrumentos eso es porque cuando salió el B10 yo lo testé antes y demás. Y hice eso para que se viese el vídeo de que mi estudio ahora mismo con los flashes con batería es cualquier sitio en el mundo. No necesito un estudio físico. Sí, sí. Verdad, he hecho yo. Claro. O sea, antes tenías que andar llevándote ahí. Ayer a la noche le hablábamos que una sesión que hicimos hace mucho tiempo nos tuvimos que llevar una alargadera de 50 metros para pincharla en el enchufe de un vecino de una casa para sacarlo a la calle para poder conectar los flashes. Eso es lo que así lo hacíamos antes. Muchas alargaderas y pedir muchos favores. A ver, alguien pregunta ¿cuántos años tiene Pablo? ¿Cuántos años hace que se dedica a la foto? ¿Qué es tuyo? Pablo. Pablo o a ver. Sí, se le habrá ido la piensa. Yo llevo 10 años haciendo fotos. O sea, yo me compré la... Yo empecé a hacer fotos porque me fui a comprar un reloj a Andorra y me compré una cámara de fotos. O sea, yo empecé así. Y a partir de ahí dije, pues a ver qué es esto. Y hasta hoy. Oye, ¿se oye mucho el ruido de la calle? Yo lo oigo como yo. No sé qué están haciendo pero hay un jaleo que te cagas. Voy a dar un camión de esos ahí súper corto. Pues es así. O sea, la fotografía no nace... En mí no nació desde pequeño. O sea, yo no tengo ningún antecedente de gente que le guste la fotografía en mi familia ni mi entorno. De hecho, en el piso donde viví con mis padres cuando me compré la cámara un vecino que me conocía de toda la vida me vio con la cámara y yo me enteré ese día de que era fotógrafo profesional. O sea, ese tío me conocía desde hacía 30 años y no sabía que era fotógrafo profesional. Qué bueno. Muy curioso. ¿A estas alturas serías capaz de calcular a cuántas personas has fotografiado? Imposible, ¿no? Imposible. Pero con proyectos personales, con investigaciones de que he hecho y demás de pruebas superarán las mil muy probablemente. Joder. Mil personas, dos mil ojos. Sí. ¿Qué es lo más importante a la hora de trabajar, por ejemplo, con una modelo? Ser humano. Olvidarte hasta que vas a hacer la foto que vas a hacer fotos y tratarle como te gustaría que te tracen a ti. Con cariño, con atención, con detalles, con absolutamente todo y después hacer fotos. Prepararlo muy bien antes. ¿Alguna vez te has encontrado trabajando con gente? Bueno, me imagino que alguna vez habrás trabajado con otros fotógrafos. Sí, sí. Normalmente, en el caso sucede. ¿Alguna vez te ha pasado de sentirte incómodo porque a lo mejor la persona con la que estás trabajando no tiene la actitud correcta con una o con un modelo? Y he parado la sesión. La he parado con una excusa de hacer un descanso. La he parado, le he cogido y le he dicho, ven. Sucedió una vez que uno... Solo había dos modelos y no se aprendió el nombre de ninguna de las dos y le llamaba Preciosa. A ella no le molestó. A mí sí. Y paré la sesión y le dije, no le llames Preciosa. Sus padres le pusieron un nombre y seguramente se lo pusieron con mucho amor y mucho cariño. No le faltes al respeto a su familia. Llámale por su nombre, por favor. Le puedes decir que está guapa, le puedes decir que lo está haciendo muy bien, le puedes decir muchos adjetivos, pero no le llames Preciosa porque no te has aprendido el nombre. Te tienes que aprender dos. No, dos mil. No, no, no. No es difícil. Yo una vez trabajando en un teatro, bueno, yo soy técnico de audiovisuales, me lo comenté y trabajando una vez en un teatro, no recuerdo dónde fue, la verdad es que no me acuerdo. No sé si fue en Torre Lodones, no sé, no me acuerdo. El técnico me llamaba niña, oye niña, oye niña, yo estaba ya, bueno, ya no le dije nada porque con lo curados que íbamos, solo me falta discutir con este hombre, pero dices, a ver, no sé, dime oye antes de decirme niña. Yo juego, yo soy muy troll, ya lo sabéis, yo soy muy troll y yo juego mucho a eso cuando tengo confianza, es decir, yo he hecho cosas con modelos que ya somos amigos y le suelo decir, oye, te voy a empezar a tratar mal a ver cómo reaccionan. Entonces le empiezo a gritar, ¡que te concentres! ¡que te he dicho que te concentres! ¿En qué estás pensando? Entonces la gente se queda mirando y le digo, ah, bueno, mira, sois humanos, os sorprendéis y os indignáis, me gusta, vamos a seguir. Entonces la gente se queda como flipada mirando y dice, ¿qué haces? Nada, demostrar que sois humanos, ya está, no pasa nada, seguimos. Qué guay. Sí. Sí, así, tiene que ser difícil encontrarte con alguien así que trata tan mal a la persona con la que está trabajando. No, 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 yo he visto muchas cosas y como no me puedo quedar callado, intervengo, de una manera o de otra, pero intervengo, no puede no ser que el mínimo de respeto en una sesión se establezca, es decir, ni a la modelo, ni a maquillador, peluquería, estilismo o ayudantes o me da igual, no puede no ser, no puede no ser. Luego veremos la manera de que sea, de la mejor manera posible o de lo que sea, pero no puede no ser. Ya está. Cuéntanos alguna anécdota, algo que te haya pasado así, algo divertido que te haya sucedido en una sesión de fotos o... Hostia, es que tengo millones. Desde, desde hacer una preboda con una pareja y sentarlos en el suelo en una de las calles más céntricas de Pamplona, en la calle Tz, y ponerlos sentados en el suelo espalda con espalda, sin mirarse para que cada uno mire para un lado con la cabeza apoyada para traer rollo romántico y yo tirarme al suelo para coger un plano desde ahí y pasar a una señora mayor y preguntarles, oye, pero estos, ¿estáis grabando una película? Y no. Dice, pero ¿es una película porno? No. Y pones a chillar, es que sois unos degenerados y no sé qué. Y estaban espalda con espalda. O sea, ni siquiera se estaban besando ni nada por el estilo. Nos han llegado a tirar huevos desde un balcón haciendo una sesión. ¿Pero por qué? No lo sé. Yo que no lo sé. No lo sé. Nos ha llegado... Ah, de ahí te vino lo del reto del huevo, entonces. No, 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 no. Lo del reto del huevo es porque el huevo, es que ninguno lo hicisteis, pero el huevo tiene una textura muy similar o muy parecida a la de la piel humana. Entonces, para estudiar direccionalidad de luz y cómo afecta a la hora de provocar más imperfecciones en la piel o no, es un muy buen elemento para jugar. Ah, qué interesante. Habrá que hacer otro reto del huevo, ¿no? Entonces teniendo en cuenta estos parados. O no, ya veremos. Yo ya tengo apuntada la hoja de ruta de los retos que os voy a poner. O sea, que eso... Os voy anticipando cosas, yo voy diciendo, pero sí, yo ya tengo... Hacia dónde os quiero... Yo con el reto os dirijo hacia dónde yo quiero que vayáis y aprendáis. Entonces, os controlo a través de los retos y putearos, básicamente. Y cosas que nos han pasado por de... no tener un permiso y venir la policía y no solo no pararnos la sesión, sino encima ayudarnos en la sesión. La vez más heavy con la policía foral es que ellos nos fueron a un bar a comprar comida para cenar. Y fueron ellos los que fueron al bar a comprar la comida y volvieron con la comida para que pudiésemos cenar. a saltarnos una valla de un campo privado y hacer fotos y el dueño pedirme que le haga una foto y así me deja y luego se las mandé y demás. A pedir que viniese gente para hacer... Hicimos una fiesta del agua y dijimos que todo el mundo que quise venir al estudio gratis le hacíamos las fotos. Pensamos que iba a venir poca gente. Al final vinieron muchísimos, muchísimos. Metimos 100, más de 100 cervezas en el frigorífico para que la gente pudiese tomarse una cervecita tranquilo y a la... No llegó a la hora y ya no había cervezas. Sí. Nosotros hacemos muchas cosas y hemos provocado muchas cosas. Nos gusta mucho provocar de hacer una sesión en exterior con un agua que tiramos más de mil litros para una diseñadora y había tanta gente viendo lo que hacíamos porque fue en un parque un camino con un puente y demás y había más de 100 personas grabando unos vídeos con sus móviles y demás. Y cuando terminé la sesión tenía más de 300 Whatsapps de gente que esa gente se la mandaba a alguien diciendo mira lo que estoy viendo. Gente que sabía que era yo me lo reenviaba a mí y fue como una especie de making of versión bestia, versión psicopata donde teníamos cientos de vídeos de gente que nos había grabado. Pasada. Una cosa, alguien ha preguntado por ahí si aceptamos más gente para el grupo de los retos por supuesto que sí. Tienes varias opciones. Lo suyo es que te metes en el grupo de Telegram como te están comentando pero también hay un grupo de Facebook que se llama Fans de las Masterclass de la del Castro que ahí también colgamos las fotos y normalmente las fotos se cuelgan con el hashtag sinergias espontáneas sin tilde. Estaría guay que alguno de los que están por aquí por favor escribáis el hashtag para que lo vean. Entonces con ese hashtag podéis ver todas las fotos que ya hemos colgado los diferentes retos. Entonces os metéis en los grupos y os unís a los retos. Claro que sí. Cuanto más seamos más nos... Siempre sí. Además que hay muy buen rollo en el grupo y está muy guay. Eso sí es... Y de vez en cuando hacemos zooms y cosas. Sí. De vez en cuando nos animamos y le metemos ahí... Hacemos un zoom para charlar. De todo. Porque además empezamos charlando de una cosa y luego vamos a otra. Estamos hablando de cerveza, de Cruz Campo. Sí, sí, sí. De lo que sea. De que te encanta la Cruz Campo. ¿Qué es lo peor? O sea, lo más dramático, lo más... Que te hayas sentido realmente mal que te ha pasado en una sesión de fotos. A ver. Ya hace... Ya mucho tiempo hacía fototerapia acompañando a un psicólogo que trataba a mujeres maltratadas. Entonces, como parte de la terapia les hacíamos una sesión de fotos de cómo se habían sentido, cómo se sienten y cómo se quieren sentir. Y... Qué bonito, tío. Sí. Y una de las veces una de las chicas se le escapó el nombre del que le había maltratado y resulta que lo conocía yo. ¿Qué dices? Lola, se me han puesto los pelos de punta aquí. Sí. Y al día siguiente, a los días, a los días, iba con el coche y lo vi cruzar un paso de cebra y dudé si acelerar o frenar. Y ese día dije que ya no volví a hacer ninguna sesión así. Qué mal rollo, tío. Sí. Guau, qué chungo. Muy duro. Qué chungo, tío. Joder. Durillo, durillo. Hostia, sí. Más de facha polvo ahora, ¿eh? Hostia, esto me lo esperaba. Sí. Bueno. Ayudamos a mucha gente. Es el que ayuda. Yo participaba como herramienta de terapia y ya está. Pero vi que me afectaba a mí ya hasta ese punto y dije, corto aquí y ya está. Hostia, es que tiene que ser difícil una cosa así, ¿eh? Muy complicado. Sí, tiene que ser muy, muy gronio. Pero bueno, ya está. Pasado, pasado queda. ¿Por qué? O sea, a ver. ¿Cómo hago la pregunta? ¿Por qué a la hora de... Yo me he dado cuenta... Bueno, es que quiero ver si llegas a la frase que a mí más me gusta, ¿vale? O sea, ¿por qué tienes esa manía con que la gente quiera levantar las sombras? Que eso es aquello de eliminar las sombras de las fotos. Mira, esa es otra de las cosas que... No sé quién ha decidido que una sombra profunda y definida es fea. Yo tampoco lo sé. Entonces, la gran mayoría hace luces suaves y luces tal porque alguien dice o dijo que no sé quién, nadie sabe quién, dijo que eso es feo. Entonces, como sé que es lo que más le cuesta a la gente, lo provoco. Y yo hago sombras muy duras. y la gente de todo el mundo es de ¡Ay, levántala! ¡Ay, levántala! Pon un reflector o un tal. No. No. De hecho, a lo que estamos acostumbrados que es a la luz del sol, la mayor parte de las horas lo que genera son sombras muy duras y muy definidas. Es decir, si tuviésemos que retratar la realidad como la vemos, tendríamos que hacer eso. No lo contrario. Sí, es verdad. Pero bueno, es que uno lo sigo. O sea, no me parece mal lo otro, pero fuerte me pongo en la balanza contraria para saltar en la balanza y que se vuelva a equilibrar un poco más. Es que yo creo que depende un poco también de lo que fotografíes porque si estás fotografiando un tipo de maquillaje por ejemplo os tiene menos sentido la sombra o que lo que quieres es resaltar ese maquillaje o... Pero claro, realmente yo creo que al fin y al cabo las sombras son las que dan volumen. Si quitas las sombras... Yo me acuerdo que yo por ejemplo cuando empecé a hacer fotos yo nunca quería utilizar el flash porque en mi cabeza solamente existía el flash encima de la cámara y el flash encima de la cámara deja las caras planas lo deja todo plano y nunca me ha gustado. Entonces cuando me compré un flash me compré un flash que se podía separar de la cámara y fue cuando dije hostia, vale, es que se puede hacer de otra manera y entonces no quitas el volumen de las cosas porque si no es que todo te da plano las narices no existen los ojos no tienen... Mira, mira, PC Bayo dice hay sombras comerciales y sombras artísticas. Sí, pero ¿quién determina lo comercial? Lo comercial lo determina gente que hace campañas de mil cosas de publicidad que el estándar de todos ellos es la cobardía artística. Iluminar para que no haya sombras duras es mil veces más sencillo, mil veces más fácil. Como dice Garci que yo me meo con él, Garci dice que el que ilumina solo con luz suave es porque es un vago o un cobarde. Es que sí, yo, a ver, yo fotografío mucho, mucho, muchísimo con luz muy suave porque es lo que me pagan. pero es porque me pagan. Ya está. Claro, no porque te gusta a ti, es porque... También me gusta, o sea, que no es que no me guste, no es que odie las sombras suaves, me encantan. O sea, me encantan y me encanta iluminar de manera dulce. Me encanta. pero mi otro apartado que es el de formador, yo no entiendo ser formador, yo no entiendo intentar enseñar algo a alguien sin provocarle, molestarle y putearle. No, lo entiendo. Creo que es nuestra obligación, aparte de enseñar la técnica, provocar que pruebes, que investigues, que luego tú contigo mismo decidas qué te gusta a ti y no. Y a partir de ahí fotografíes. Pero que conozcas todo y que te fuerce a conocerlo. Si tú vas a ser cocinero, ¿tú te imaginas un cocinero que solo cocine con dos ingredientes? No. Cuantos más ingredientes conozcas, tus platos serán más elaborados y hablarán más de ti. Es una cuestión de ingredientes, no de bien o mal. Es que no sé quién ha decidido que una sombra dura y cortante sea mal. No lo entiendo. Es mucho peor para iluminar. Es mucho peor para iluminar. Porque te exigen más detalle. Te exigen que todo esté mejor colocado. Yo con un paraguas de metro sesenta y cinco me da igual si está a cincuenta centímetros para aquí y para allá. Me da igual. ¿Fotografías animales también? Alguna vez, pero no... No. No. No te da por ahí. No me da porque mi tipo de fotografía para animales seguramente no le gustaría a los dueños. ¿Cómo sería ese tipo de fotografía? Rollo oscuro y sombras y tal. Pues mira, el otro día hay un... Bueno, yo sigo en mi Instagram sigo a un... Bueno, a un Instagram de un perro que se llama Kenai. El Instagram creo que es Kenai el príncipe mestito creo que se llama. Lo digo por si alguien la percebe, lo Kenai con Y. Kenai el príncipe mestito. Y le hicieron una sesión de fotos al perro que son muy de este rollo, muy oscuras, fondo muy oscuro, muchas obras y eran preciosas. Son unas fotos preciosas. O sea, realmente es una delicia de fotografía. Y ya te digo, no es un perro precisamente que dices oh, es que es un perro de raza. No, es un perro mestizo, un cruce de... Yo qué sé, un perro normal y corriente, muy bonito, pero normal y corriente y las fotos son estupendas así tal cual. Y además recuerdo también que el otro día hiciste una charla también de estas dos personas con una fotógrafa cuyo nombre, lo siento, pero no me acuerdo, ¿vale? Que también hacía fotografías de niños. Neus, Neus Wenderel. Correcto. Y ella decía que yo estuve mirando sus fotografías y son maravillosas. Es una locura. O sea, realmente... Es una locura. Hay como una... Claro, hay como un cierto desagrado hacia la oscuridad y en realidad no tiene nada de malo, ¿sabes? Es que... Mira, en cuanto terminemos de aceptar que toda la interpretación de los colores, de las luces y de las sombras es algo cultural, solo es cultural, no terminaremos de liberarnos de todo eso porque es cultural. Neus hace un tipo de fotografía brutal, buenísima, con mucha sensibilidad y muy elegante. Mucho. En el tema de las mascotas es que hay gente tan especialista en eso, de tratarles, de conseguirles, de tener esa paciencia y demás que yo no tengo. Entonces, seguramente yo podría hacer una foto que quede bien porque todo se alinee y quede bien, pero yo no podría sacar un rendimiento como sacan ellos. Yo les he visto trabajar a varios y es una puta locura como se lo curran y la patita que tienen. Es una barbaridad. Bueno, nosotros tenemos por aquí, por el grupo, a alguien que hace también que tiene un Instagram de su perra, que es Ela de Blue. Él ha terminado con H al final de Blue. Jorge y Top. Que también son unas fotos maravillosas y yo alucino primero la capacidad que tiene esa perra de posar. Me parece flipante porque yo con Manuela he sacado la cámara y la tía me gira la cara. O sea, no hay manera. y aparte de lo guapísima que sale y lo voy a echar aquí está la foto porque Jorge es un crack. O sea, realmente, yo creo que para hacerle fotos a un perro, por ejemplo, hostia, debe de ser bastante complicado. Yo no sé si es porque yo tengo la mala pata de que mis perros no quieren fotos y me giran la cara o no sé si... Y eso es tu perro. Imagínate con otro perro que tienes que tener al dueño de controlar al dueño para que controle al perro, al gato o al que sea. A mí me parece muy complicado. Bueno, de los gatos ya tiene que ser otro rollo, vamos, mucho más complicado. Los gatos van a ser puta abuela. Sí, sí. A un gato no le puedes decir si entra de aquí que te va a hacer la foto. Es jugar con ellos y tú aprovecharlo y hacer la foto y ya está. ¿Y niños sí que has fotografiado? Sí. Sí, pero a mi manera. ¿También las tienes ya en Instagram? No. Mira, yo hoy he tenido que borrar una sesión de fotos que tenía con un familiar con una amiga y sus dos hijos por temas de problemas en el divorcio. Sí. O sea, en su momento me dejó ponerlas pero ahora me ha pedido que las quite por temas de cosas de los divorcios y estas movidas. Sí, sí. Me da pena porque estaban tan monos todos. Pero lo que hay, sí. Sí. Cuéntanos algo, va, ¿de qué te apetece hablar? Yo de todo. Que pregunten. Están ahí, hay 15 personas que están ahí en rollo vago solo viéndolo ahí sentados en su sofá o en algún lado que pregunten. A ver, sí que comentan, 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 pero preguntan, no preguntan nada. Solo la pera. Sois muy sosos todos. Sí. ¿Tú cuando estabas estudiando también te hacían retos y cosas de estas? No, yo no he estudiado. Yo todo lo de la fotografía excepto un máster de iluminación que hice que no me sirvió para nada. Lo he aprendido. Soy, como dice la gente, ¿no? Dice, es un autodidacta. Y es otra palabra que también me genera. Yo soy alumno de mis maestros. Yo soy alumno soy un autodidacta alumno de mil maestros. Mira, que es para ti lo más importante de la fotografía. La vida familiar cómo se compagina. Que te respeten. Cada uno es como es y tienes que respetarle. A mí me respetan y saben que soy así. Para mí la fotografía, lo importante de la fotografía es las personas que la fotografía ha puesto en mi camino. No la fotografía en sí. Si yo no fuese fotógrafo profesional seguiría siendo fotógrafo. Es decir, me cambiaré el apellido pero nunca el nombre. hay la fotografía. Y la fotografía hay que buena pregunta. Antes de hacer fotos ¿qué hacías? Era jefe de compras de una empresa constructora. Nada que ver. ¿Cuál sería la frase tu frase que te define? Como yo soy variable solo sé ser yo mismo. Nada más. Esa es la frase. A ver, ¿qué pone aquí? Espera. Dice preguntar por culpa de Abel. Solo veo fotos por todos lados y para alguien que no es profesional. Ceballos, es que tenemos muy mal diferenciado o tenemos muy mal explicado qué significa o cuáles son las diferencias entre profesional y amateur. Es decir, aficionado a la fotografía o profesional de la fotografía. Se piensa que el profesional de la fotografía es el que tiene que comprar los juguetes más caros para poder desarrollar su fotografía y el aficionado es el que salva su fotografía con material inferior y no es verdad. El sensor se alimenta de luz. A mí cuando hay gente que me dice yo no soy profesional yo no me voy a comprar un profoto. ¿Por qué? No tienes un iPhone 11 Pro no tienes un Mac Pro y no tienes un coche de 30.000 euros porque no te vas a comprar un flash que te va a hacer muchas más veces feliz que cualquier otro. Para mí la fotografía es felicidad y si yo tengo elementos técnicos que me ayudan a provocar esa felicidad a evolucionar y crecer yo en mi fotografía ¿cómo no vas a hacerlo? Es que para mí profoto a nivel luz no hay nadie que se le acerque me da igual que seas profesional que no. Es curioso mira ayer cuando estaba yo ahí divagando sobre si comprármelo o si no compras estuve hablando con Guillermo y Guillermo me mandó y me dice si estoy porque estaba diciendo no sé si comprarme el grip de 10 grados o el de 20 y me decía mira te voy a mandar una foto que he hecho con el de 10 y era un sillón con un cojín pero es que se veía tan bonito digo joder macho pero juntos y yo lo bien que se ve con este flash es que es como realmente es diferente la luz y mira que yo con el flash que tengo no estoy descontenta tampoco pero mira un flash lo que hace es escupir luz y yendo a lo simple simple tú en tu casa tienes bombillas de todas las marcas y de todos los colores unas funcionan mejor otras funcionan peor ya está es una cuestión de es una cuestión de hercios de luz y de en qué ondas están y de etcétera 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 mira te dicen por aquí ¿tienes algún referente que te mole como fotógrafo a nivel nacional? el elicron ay perdón perdón a ver en la fotografía como en la música como en la pintura como en el cine como en la poesía me gusta el producto final o sea a mí me encanta soy apasionado de la fotografía pero odio a los fotógrafos incluyéndome a mí no me parece que ningún fotógrafo sea digno de admiración pero sí su trabajo luego hay gente que he conocido que en persona como personas no como fotógrafos sino como personas les admiro muchas muchísimas pero si tuviese que buscar un equilibrio entre buena persona con su fotografía con su o sea las dos partes lo digo siempre a las personas que yo conozco que puedo llamarles genio y les llamo genios con argumentos es Pablo Gil que es un fotógrafo de gastronomía que está en Madrid es espectacular en todo como persona como fotógrafo como técnico como artista en todo en todo aquí hay quien te pregunta de Helicron ¿qué opinas? es una marca que lleva mucho tiempo sin sacar nada nuevo pero es una marca que merece la pena por coherencia dice Val dice Val yo tengo que elegir o comprarme flashes de Profoto o un Mazda MX5 que me aconsejáis si tu pasión es la es el conducir el Mazda si tu pasión es la fotografía el Profoto la verdad es que los de Profoto tienen suerte contigo eres un muy buen divulgador pero es que aquí mira la gente que ya me conoce yo el año pasado tuve a más de 3.000 personas delante yo me recorrí España varias veces porque a mi me gusta hablar mirando las caras y yo lo cuento yo no soy de Profoto porque Profoto me pague o sea yo en su día tuve que comprarme mucho material para el estudio mucho muchísimo muchísimo dinero y había una marca que me lo pagaba gratis me lo daba gratis a cambio de unas colaboraciones y Profoto no me regaló ni un paraguas y yo me compré Profoto o sea yo yo creo en la marca porque la marca técnicamente como investiga el servicio de I más D que tiene no te puedes hacer una idea de los ingenieros que hay ahí de que te sacan de que te mantienen al día de que te dan la herramienta técnica al final un flash es como un objetivo o sea es como un objetivo una mochila un trípode es una herramienta técnica que tú utilizas para empezar en tu fotografía y yo quiero tener la sensación de que todo mi equipo técnico me supera como fotógrafo para poder seguir aprendiendo esforzándome y haciendo cosas nuevas ya está y me casé y me casé con Profoto en España porque Profoto en España lo vendí Nueva Foto y ya son mi familia o sea que no os podéis o sea la mayoría no son fotógrafos pero tienen la misma pasión por la fotografía que un fotógrafo ya está a ver mira dicen porque dicen esos son mis flashes de estudio te conocí en noviembre y el estudio lo abrí en septiembre luego ¿qué programa de edición utilizas Abel? Capture One y y y Photoshop ya está ¿cuáles son tus aficiones fuera de la fotografía? si es que tienes un montón la cocina la cocina la música me está empezando por yo voy escribiendo toda mi vida para mí la psicología la lectura más que la lectura el escribir sí me faltan horas siempre dice por aquí que cuentes ¿cuál era la marca que te lo daba todo gratis? no puedo no puedo porque siguen siendo amigos es decir hace unos meses quedamos para para comer no se ha tenido una pregunta en la cabeza y se me ha ido tío ¿qué tipo de lectura te gusta? pues la misma que mi fotografía toda desde una novela a una biografía a poesía todo que podría ser un nombre de renacimiento no es como es la frase esa toquiteas todas las cosas y no eres experto en nada o algo así aprendiste todo y maestro eso es eso es godos godos no era godos no era godos no era godos como le gusta a gente dentro de la llaga por supuesto a mí me encanta y me encanta que me lo provoquen porque yo lo hago ya soy muy puñetero y pincho y meto mucho que me lo hagan es de justicia y cuando y en cuestión de cámaras todas es que tengo tengo Sony Nikon Canon y Olympus Olympus es la última que incorporé hace un año y pico más de un año y pico ya y y creo que guarda el equilibrio perfecto de de calidad tamaño peso ergonomía y me flipa me flipa pero si si pudiese tendría más o sea es que me gusta mucho los cacharros mucho y me gusta probarlos entonces como no me fío de las pruebas que hacen porque las hacen las pruebas las hacen de manera que se beneficie lo bueno que tiene y no lo malo yo las pruebas para mí como las cámaras no me las dejan para hacer las pruebas porque a lo mejor se rompen pues me las compro y luego las las vendo de segunda mano y ya está ¿cuántas cámaras han pasado por tus manos que tú hayas tenido? demasiadas demasiadas entre 25 y 30 por ahí ¿todas reflexo? no no ¿has probado en medio formato? sí phase one he disparado varias cosas algunas por gusto y otras por curro me encantaría tener el dinero suficiente para tener phase one me encantaría es una locura el el rango los conceptos rango dinámico y profundidad de color solo los entiendes de verdad cuando disparas con phase one me encantaría y me encantaría hacer un taller con con phase one solo para que vieseis la burrada cuando te conocí en un workshop de Casanova Foto era de Nicona Muerte pero eso era era porque hacía la broma es que la gente yo hacía la broma que les decía que yo mi verdadera mi verdadero don es saber cuál es tu personalidad en función de la marca de cámara que te has comprado ¿vale? entonces hacía la coña en España Nikon es es como la es la olvidada ¿no? porque aquí Nikon se ve menos que en otros países entonces sí y hacía la coña que decía pues que no tienen ningún gusto para el arte no saben combinar colores y tal son de Canon los frikis que viven en un sótano que les gustan los videojuegos y tener tres monitores son los de Sony y Olympus los que nacen viejos y se mueren viejos son de Fuji y luego decía que los únicos artistas de verdad éramos los iconistas pero era otra manera de hacer el guiño pero nada más hay alguien que te ha preguntado por los flashes Mets dice que él no tiene pro foto ¿qué te parecen los Mets? cualquier flash que sea de cabeza así yo ya no lo quiero independientemente de la marca Mets por ejemplo fabrica muy bien como fabricar la fabricación del flash está bien está bien ¿con qué fotógrafo del pasado te hubiera gustado charlar y aprender y por qué? o ninguno es que no me no me llaman la atención los fotógrafos no me llaman la atención los fotógrafos he disparado con la Hassel alguna vez pero no sé por qué me encuentro yo más afín a a a a a a Face One pero no sé por qué yo creo que es un tema de sensaciones más que de otra cosa es como cuando te pones un pantalón y y ves que te queda bien y que te sientes a gusto pues es así para mí las cámaras es que me siento a gusto con ella independientemente de la de la técnica a ver cuando vienes a Barcelona en cuanto me dejen en cuanto me dejen nos vamos bueno cuando vengas avisar sí 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 lo sabréis a ver el Nikon no es la olvidada lo que pasa es que es que es el peor servicio técnico que existe y comprarla en España su historia lo he sufrido lo he sufrido de hecho yo llegué a un acuerdo con con Nikon Europa para todas mis cámaras desde hace años se arreglan en Alemania ¿y con qué poeta te hubiera gustado tener una charla? pues mira aquí me voy a ir un poco a lo raro con Rosalía de Castro yo una vez cancelé la negra sombra en un concierto bueno para ir a hacer muy bonito es una tipa peculiar dice y los que hemos pasado por Nikon Canon y Fuji ¿qué problema tiene? pues el mismo que yo multipersonalidad ya está alguien que te pregunta ¿haces cursos? todo el día lo raro es decirle ¿no haces cursos? sí, sí hago cursos cada vez que estamos haciendo más one to one de seguimiento muy muy diferente al resto porque mi manera de ver la fotografía ¿en qué consisten estos cursos del one to one del one to five? consiste en hacer algo muy personalizado y muy para ti para tu tipo de fotografía para cómo eres y para cómo quieres ser y qué quieres hacer ¿cuánto duran estos cursos? dependiendo lo que quieras pero normalmente son en tramos son ocho horas ocho horas pues si a alguien le interesa ¿quieres decir el precio? para que lo sepan ¿o prefieres que contacten contigo? es muy caro pero merece la pena es que yo sé lo que se consigue después también es verdad que yo hago primero una encuesta porque no le digo que sí a todos yo solo le digo que sí a quien sé que me va a entender y lo va a implementar no vale cualquiera para mis cursos de ese tipo bueno está bien porque así tampoco dejas que la gente pague algo que luego no vaya a servirle para nada claro si yo fabrico chuletones y tú eres vegano pues no nos vamos a entender escucha se nos acaba el tiempo joder que rápido ha pasado no sé exactamente cuánto faltará pero que rápido ha pasado un pelín más tarde porque se me ha apagado el teléfono así así que si alguien tiene alguna pregunta rápida que hacer o algo que tú quieras decir que no hayamos hablado todavía qué consejo le darías a una persona que lo tiene definido sostiene qué buena pregunta qué buena pregunta el estilo fotográfico es mirarse mucho más para adentro que para afuera y un consejo es que dejes de ver fotografías durante tres meses y esos tres meses hagas investigues qué eres capaz tú de conseguir para ti y que te formules la siguiente pregunta si yo mi fotografía no se la pudiese enseñar a nadie imagínate que hubiese una ley mundial que estuviese prohibido que tú le enseñases las fotografías a nadie y solo las hicieses para ti qué tipo de fotografía harías qué bueno oh de verdad es que dices unas cosas ¿sabes? como eso de porque como tú no lo has dicho lo voy a decir yo eso de que las sombras es la parte de la luz que te abraza ¿sabes la frase? pero es verdad maravillosa es verdad yo algún día haré una canción con esa frase me encantaría porque además para mí es rigurosamente cierto y para todos en breve bueno llevamos siete meses llevamos siete meses trabajando en un curso de creatividad y mindfulness y en breve en breve no lo sacaremos dentro de poco todo estaba pensado para hacerlo presencial pero como lo presencial parece que va a ser complicado vamos a sacar una parte online de ese curso en el que yo hago mi parte y Nayara hace la suya de mindfulness ay mami que maja ya la tengo aquí que maja Abel ¿hay algo que quieras decir que no te hayamos preguntado? que seáis que seáis libres de hacer la fotografía que no que las opiniones de los demás fotógrafos son opiniones y que las opiniones tienen dos características una que es subjetiva y dos que es temporal a mi hoy me puede gustar el rojo y mañana el azul así que no os las toméis tan en serio por favor ser libres te han preguntado por ahí por la hora canalla cuando hay hora canalla yo también si habrá habrá hora canalla lo que pasa que andamos andamos un poco liados todos y sobre todo yo llego a final del día muy muy cansado y necesito descansar pero llegará llegará algún día me tomará medio de fiesta y haremos una hora canalla otra vez y trolearíamos a alguien seguro muy bien a ver pues muchísimas gracias quiero despedirme como tiene que ser antes de que esto se nos corte y nos quede ahí en el aire muchísimas gracias ha sido un placer ya es un placer hablar contigo por Zoom por el grupo pero esto ya es un lujo el lujo es mío el que hayas dedicado este ratito para hablar conmigo y con toda la gente que luego pase por mi perfil y lo vea y que no te conozca me encantará que te conozcan porque eres la hostia así que un abrazo muy fuerte y nos vamos un besito hecho hasta luego chao gracias a todos adiós adiós un abrazo muy fuerte Gracias.